Corvina al horno con verduras y especias. A la corvina se le añade un poco de sal y reservamos. Se hace un condimento con media cucharadita de comino molido, media cucharadita de curry, media cucharadita de jengibre molido, un poco de sal, una cucharadita de orégano, 40 ml de aceite de oliva y 50 ml de zumo de limón. Movemos y reservamos. En una fuente se añade los guisantes, la zanahoria, calabacín, coliflor, puerro, brócoli, champiñones, tomate y el condimento que hemos preparado. Movemos para que se integre con las verduras. Se lleva al horno a 200 grados durante 25 minutos. Pasado el tiempo se saca. Se pone encima la corvina. Se añade por encima un poco de aceite de oliva. Se vuelve a introducir en el horno durante 20 o 25 minutos más y listo.